Y nace, nace un bebé en el metro. Una joven de 21 años dio a luz en el vestíbulo de la estación Plaza Aragón en la línea B. Personal de la Secretaría de Transporte Ciudadano y Elementos de la Policía la auxiliaron en la sala de espera, bueno, a la espera de que la ambulancia se trasladara a la clínica 196 del IMSS. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.